Los Estados Unidos siempre ha sido la tierra de oportunidades. Cada año millones de inmigrantes dejan sus tierras, familias y culturas para lograr lo que muchos sueñan en este país. En los últimos años hemos visto que la tierra de oportunidades ha transformado en la tierra de muchos sueños perdidos. El número de casas en peligro de ser perdida han subido un triple en comparación al 2007. El gasto de comida ha subido en niveles nunca has visto en la historia. Familias tienen que decidir si utilizar el poco dinero que tienen en un galón de leche o de gasolina. El país no está como debe ser. La tierra de oportunidades poco a poco se está desapareciendo en problemas. Muchas personas se preguntan, ¿cómo se puede cambiar esta situación en la que está nuestro país? El precio de gasolina se puede considerar como el problema más alarmante que ha afectado a millones de americanos. Para solucionar este problema se tienen que hacer muchas cosas. Empezando, un cambio de hábitos en relación en cómo se utiliza la gasolina. En vez de tener un automóvil que es solamente de 10 millas por galón, se puede considerar un carro que ofrezca 30 millas al galón. Una alternativa de los automóviles es utilizar el servicio de transporte público. También el uso de las motocicletas, bicicletas y si no, simplemente caminar. Se ha hecho difícil poder estudiar, trabajar y vivir por el aumento de gasolina y comida en los últimos meses. He visto como vecinos han perdido sus hogares, también a padres trabajando dos o más trabajos para poder darle comida a sus hijos. Se puede decir que yo sueño en un futuro donde familias no tienen que pensar si comprar gasolina en vez de comida, donde mis vecinos puedan tener sus casas sin peligro de perderlas. Y con solamente saber que uno puede vivir sin tener miedo de sobrevivir, ese es el sueño americano y desde ahí se transforma América.